Tres proyectos de la UNCE fueron seleccionados en la convocatoria de redes de alto impacto del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, con investigaciones de prioridad para el desarrollo nacional. Los tres equipos elegidos recibirán la inversión de un millón de dólares cada uno para ejecutar investigaciones en las áreas de forestales, medicina y agronomía. Se ha hecho una convocatoria en donde se ha invitado los distintos grupos de investigación que trabajan en estos temas importantes para el país a participar y dándoles un financiamiento de un millón de dólares distribuidos en proyectos de cuatro años de duración. Y estamos muy orgullosos de contarle a la comunidad que de la UNCE han sido seleccionados tres grupos de investigación que van a participar en tres de esas redes. Esta convocatoria es la primera vez que tiene tanta inversión y además, dentro de los requisitos, promueve que estos grupos de investigación menos desarrollados del interior del país puedan participar o trabajar al lado de estos otros grupos que tienen una distinción ya a nivel internacional. Se ven los frutos del gran trabajo que están haciendo los investigadores y además también los frutos de las decisiones que ha ido tomando en la gestión la UNCE, como por ejemplo, la creación de los institutos de doble dependencia, así como también están trabajando investigadores que han participado en este proceso de repatriación de investigadores que estaban trabajando en el exterior. Bien, todo este esfuerzo de estos investigadores, más la conexión y el trabajo colaborativo que vienen haciendo de años anteriores con grupos de otros lados de Argentina, bueno, todo esto está viendo sus frutos y estamos logrando de que se hayan, digamos, conformado estas tres redes federales de proyectos de alto impacto. Con el financiamiento, los científicos de la UNCE trabajarán en red con otros investigadores del país de vasta trayectoria para abordar estudios en las temáticas crecimiento de bosques, diagnóstico rápido de enfermedades infecciosas y resistencia antibiótica en infecciones. El objetivo que persigue es obtener información acerca del crecimiento de los bosques, colocando en algunos ejemplares arbóreos un dispositivo que se llama un dendrómetro, que es el que mide cuánto va creciendo un bosque y cuánto va creciendo un árbol. Entonces esto nos va a permitir tener una información de crecimiento en todo el país para poder predecir cómo el clima afecta el crecimiento de los bosques. Por otro lado, registrar, por ejemplo, qué tipo de biodiversidad está asociada a ese bosque, cuánto se puede recuperar de esa biodiversidad teniendo un bosque mejorado, cuidado, o cuánto podemos perder si a ese bosque no le damos la importancia que tiene. Entonces saber cuánto crece un bosque es saber qué recursos tenemos, cuánto vale el recurso que nosotros tenemos y cómo podemos manejarnos en el tiempo. El objetivo de este proyecto tiene que ver con desarrollar tecnologías para el diagnóstico de enfermedades infecciosas, puntualmente virales y parasitarias, a través del uso de kits diagnósticos similares al de COVID o, por ejemplo, un test de embarazo convencional que se puede aplicar en cualquier lugar, es decir, en una UPA o también en su domicilio o a campo, para realizar el diagnóstico de la enfermedad, un primer screening, y de esa manera evitar el traslado de las personas y lograr contener al paciente y resolver el problema de salud que tiene. El otro objetivo que tiene este proyecto es la vigilancia, ya sea a través de la biología molecular o de la genética, de los posibles vectores o posibles hospederos de los virus y de los parásitos que pueden ser potencialmente transmitidos a humanos, generando problemas como los que ha ocasionado el virus de SARS-CoV-2 en la pandemia. Entonces, lo que nosotros proponemos es monitorear continuamente, no solamente en personas, sino también en animales, para poder acercarnos al concepto de una salud, la presencia de estos virus y de estos parásitos, y de esa manera poder prevenir posibles brotes de estas enfermedades. Las infecciones polimicrobianas son generalmente más difíciles de tratar porque se ha visto que existen mecanismos de comunicación entre bacterias donde se transfiere la información de cómo contrarrestar los antibióticos. Entonces, uno de los objetivos nuestros en la red es aprender los mecanismos genéticos que tienen estas bacterias para contrarrestar los antibióticos y entonces así diseñar nuevas estrategias para nuevos tratamientos de las infecciones. Y esta información, por supuesto, es fundamental para transferirla a los médicos y todas las instituciones de salud para que planteen nuevas estrategias de tratamiento de infecciones crónicas. El impacto final de este trabajo se puede definir en dos partes. Por un lado, vamos a definir, hallar nuevas estrategias de tratamiento para estas infecciones que se llaman polimicrobianas. Y por otro lado, estas investigaciones también van a dar lugar a que hallemos nuevos blancos de acción de antibióticos, es decir, nuevos puntos débiles, nuevas vulnerabilidades de las bacterias para que podamos diseñar nuevos antibióticos y así contrarrestar las infecciones.